Hola a todos, yo soy Tashiro Rihuela y el día de hoy nos encontramos en el distrito de Coaío. Coaío es uno de los 16 distritos que conforman la provincia de Cañete, que está ubicada en el departamento de Lima. La capital del distrito de Coaío es Coaío. Estamos ubicados más o menos a 294 metros sobre el nivel del mar y antiguamente este sitio era muy popular por el mismo tema que era conocido por curanderos y chamanes. Esto era muy conocido por tener muy buenos sacerdotes, curanderos y chamanes. Y aquí vemos Coaío, como ustedes pueden apreciar. La iglesia. Es la iglesia de Coaío. Lastimosamente la iglesia de Coaío en estos momentos se encuentra derrumbada. Pero aún la tienen la estructura ahí, por partes. Ahí apreciamos un poquito más de la iglesia de Coaío. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí adentro. A ver. Aquí en Coaío tenemos un parque muy grande, muy bonito. Tenemos también columpios para los más pequeños, si es que en algún momento se animan a venir a este distrito. Es un lugar muy bonito, con gente muy agradable. Y por ahí la parte de allá tenemos la municipalidad de Coaío. Vamos a ver. Esta es la municipalidad distrital de Coaío Y la gente acá viene porque también puede hacer rutas con sus cuatrimotos Porque hay mucho camino por recorrer Ahora nos vamos a la parte de allá arriba, hay como una capilla Vamos a ver qué encontramos en la capilla de allá arriba Ok, empecemos Estamos caminando a la parte donde vamos a encontrar una capilla, en la parte de arriba Y desde ahí se avientan las personas y por eso Coaío tiene el tobogán natural más grande del Perú Después de aproximadamente 30 minutos caminando Llegamos a la cima Y aquí apreciamos esto Esto es Coaío Y acá adentro vamos a apreciar una crucecita Llegamos a la punta Llegamos a la parte de abajo 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 Esto ha sido todo por el video de hoy No olvides suscribirte Dejarme un like si te gustó el video Y nos vemos en un siguiente video Chao